Voy a contarles la historia Lo que pasó en Michoacán Fue una terrible tragedia Donde mataron a Juan Esto fue el 9 de abril Del año 74 Cayó el gobierno a ese rancho El martes como a las 4 Se cerró la balacera En aquella madrugada Unos tiraban balazos Otros mejor arrancaban Pero quien iba a pensar Que a Juan ahí le tocara A pesar de estar tirado Deshizo unos cuantos tiros Él quería vengar su muerte Porque se sentía perdido De aquel gobierno que había Estaban ya tres heridos Esto fue la zapotera No se les vaya a olvidar A Juan se le acabó Pero el parque Ya no pudo disparar Y con tristeza les dijo Acábenme de matar Todos a Juan le tiraron Para quitarle la vida De los soldados heridos Solo uno quedó con vida También Juan Sánchez murió Fue sepultado en la mira Aquí termina el corrido Llévenselo en su memoria Ya no quisiera cantar Porque es muy triste la historia Juan Sánchez ya está en el cielo Que Dios lo tenga en la gloria